...sociedades más violentas o más tolerantes que otras, sociedades que se han extinguido y sociedades que nacerán, más la lealtad, el trabajo arco y consecuente, la música como el norte y su sustento de una familia, han dado paso a una nueva sociedad puertorriqueña que viaja el mundo como embajadores de nuestra cultura y nuestras tradiciones musicales, cuando en un principio del movimiento el sector político del país intentó detener el género, fue la persistencia y la fe en la música, la calcilla del cabo sobrevivió la cacería y se reivindicó y es justamente en esta sociedad donde no hay tiempo ni para traiciones ni para trambos, damas y caballeros, el líder máximo de esta, la poderosa sociedad que el dinero los exhorta, aquí esta noche, en este colchero, todos ustedes reunidos como país, en el santo nombre de la música, cierren los rodos y se transporten, permitan que el milagro sea posible y muevan sus cuerpos hasta el cansancio del aire. ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Me llamo a las ganas, no me eres irradiente, me encuentro la radio, aunque ya no me lo igual. Me llamo a las ganas de mi perreo, me venía a las ranitas de mi perreo, si me me preocupes a mi, cómo nace la sociedad del dinero. Me llamo a las ganas de mi perreo, me venía a las ganas de mi perreo, si me preocupes a mi, cómo me creo, cómo nace la sociedad del dinero. El poder con su barca, de un buen diamante Ando cazando gano a las elegantes El poder con mi no, voy brillante Nosotras llenan un diamante impresionante Rompiendo la pistola, de una ilusión Aquí en Miami, en el que se metea Mucho, mucho callo, hace que se frontea Mi práctica me siento, pero para lo que sea De la gente de la casa, produciendo a los diamantes No hay que ser muy grande, pa' controlar la calle No hay que ser muy grande, pa' controlar las caras No hay que ser muy grande, pa' controlar la calle No hay que ser muy grande, no saludo en un perreo No hay que ser muy grande, no saludo en un perreo No hay que ser muy grande, no hay que ser muy grande Como la silla social del video Si quiero mañana me repito, me quedo cómodo Vivo cómodo, no se me subido No hay que ser ni cuenta, no saludo en un perreo Con el solo, no perdonado A mi libertad a ustedes que son mi원이 En mi nariz de aplastando. Me gusta de mal movimiento. En mi cara se me subimos Dice, ¿dónde está Puerto Rico? Dice, ¿dónde está Puerto Rico?